Se cae el capitalismo y si la olla se revienta se les viene un problema y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización para desmantelar al apagato represivo del Estado Nacional nos falta la iniciativa del que suele banderarse con el botín de los demás Ellos que soportan como tú canalizan con nosotros como lo han hecho con él Si vosotros representarais al pueblo no estaría entonces yo disparando la canción Hay violencia en mano dura, no hay justicia ni en pintura pero todo va genial Te encarcelan por dos marcos que balean en un barrio si no salís a robar Son la renovación de la picada y la golpiza El neocorturador Extienden sin control la vieja metodología del centro de detención Ellos que soportan como tú canalizan con nosotros como lo han hecho con él Si vosotros representarais al pueblo No estaría entonces yo Disparando la canción Se cae al mandamás en su bendita policía y lo sufre otro huachín Contame que se siente llenar pancitas vacías con el frío del fusil Yeah 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 Gracias.